Bueno, yo soy la directora del Mixto de Promoción Cinematográfica por Imágenes Colombia y me es grato contarles que para el 68 Festival Internacional de Cine del Campo y el mercado, una de las más importantes vitrines para el cine internacional, para el cine mundial, Colombia va a tener una nutrida participación y esa participación consiste en varias políticas de la tecnología que se han venido prestando en los últimos cinco años, películas que han recibido aportes del gobierno nacional de Ecuador para el desarrollo supremacal, películas que han recibido y que han hecho alianzas estratégicas con canales de televisión, en el caso de Abrazo de la Serpiente con Caracol Televisión, que han logrado hacer proporciones internacionales y recibir fondos de diferentes instancias que apoyan el cine independiente, el cine de autor a nivel mundial y luego, pues, vamos a tener El Abrazo de la Serpiente, vamos a tener otra película de la productora que se llama Tierra en la Sombra, vamos a tener otro proyecto que se llama El Constante del Antrimonio que se llama Cilema Fundación, una sección que apoya proyectos de nuevos talentos y que después lanzan también al mundo internacional, vamos a tener en el mercado por lo menos nueve empresas colombianas que ya han hecho varias películas y jóvenes talentos que van a participar en un nuevo, digamos, en un nuevo programa que los acompaña y tienen unos expertos que miran sus proyectos y les ayudan a entender cómo funcionan esos mercados vamos a tener cinco productores nobeles y vamos a tener muchos cortos porque hay todo un movimiento de cortos en Colombia ahora vamos a tener 17 cortos y en general vamos a tener muchísimo movimiento vamos a tener un pabellón de Colombia en la parte del village internacional y ese va a ser un punto de momento para que hagan sus visitas para que puedan promover sus proyectos todos los colombianos esperamos que sean alrededor de 60 personas colombianas que van a estar aquí doctora Claudia, pues felicitaciones, así que vamos a hacer una alianza con nuestro magazine Talento y Fama para hacer llegar nuevos talentos y pues sistema interno hablaremos y miramos a ver y continuar esa ardua labor que ustedes están haciendo mil felicidades y en voz suya invitemos para que Talento y Fama vea todos sus proyectos bueno pues no es tanto nosotros que solamente somos la plataforma el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Cine son simplemente el apoyo para todos estos talentos nacionales que están haciendo posible que nos reconozcamos con el cine colombiano en el exterior muchas gracias doctora